¿Quién ganará Eurovisión 2023? Así están las y la posición de Blanca Paloma. Faltan menos de dos meses para conocer al ganador o ganadora de la 67ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión. 37 canciones son las que este año participan en el evento y los fans ya tienen claros favoritos. En una edición poco convencional por la imposibilidad de Ucrania, ganador de la anterior edición, de ejercer como sede oficial de la gala a causa de la invasión rusa. Los participantes tomarán el escenario del MIS Banca Arena de Liverpool, Reino Unido, en su lucha por hacerse con el codiciado micrófono de cristal. ¿Qué países encabezan las apuestas? Por ahora, y aunque las apuestas no tienen por qué ser un factor determinante definitivo, parece que ya hay un claro favorito para ganar Eurovisión 2023 y, además, con una ventaja considerable sobre sus competidores. Se trata de Lorraine, la ganadora del festival en 2012, que repite como representante sueca este año. El tema con el que pretende conquistar de nuevo a Europa lleva por nombre Tató y es una composición de estilo similar a la euporia que la hizo que la hizo mundialmente conocida. Un combinado de pop, dance y trance acompañado por una espectacular puesta en escena. Arrasó en el Melody Festivalen, el evento de preselección en el país, y aspira a darle a Suecia su séptima victoria para igualar así los resultados de Irlanda. La nación que más veces se ha hecho con el triunfo. En Atenas 2006, una banda de heavy metal daba la sorpresa y se alzaba con el micrófono de cristal. Lordi y su hard rock a Yeluja obtuvieron el oro en su elo griego y lograban la primera victoria. Y única hasta el momento, de Finlandia en el festival de la canción 17 años más tarde. La historia podría repetirse. Su abanderado en Liverpool 2023, el rapero, cantante y compositor Karija opta de nuevo a encabezar la lista con su pegadizo cha cha cha. Un himno de tono melódico y festivo sobre la embriaguez y los piñacoladas que también entran tras una agotadora semana. Un tema que está causando sensación en redes sociales es el bodelis Edgar. De las austríacas Tella y Salena. Una canción de ritmo pegadizo que habla desde la sátira de la realidad en el sector musical, el machismo. Las bajas retribuciones que obtienen por su trabajo los artistas respecto a las que se quedan las productoras. La importancia que hoy en día se da a los contenidos virales. Una propuesta que fue seleccionada por la emisora pública austríaca, la ORF, y que el dúo artístico todavía debe defender en la segunda semifinal que se celebra el 11 de mayo. Pero que ya se ha colado en la lista de las favoritas al premio. El país anfitrión de Eurovision espero hasta el final para desvelar la identidad de su abanderada y su canción. Después de varias semanas de especulaciones, Mae Muller ha sido seleccionada internamente por la BBC para representar al Reino Unido. En Liverpool, la compositora londinense competirá con Ibrotia Song y las expectativas están muy altas. La artista tendrá que superar el excelente segundo puesto logrado por su paisano. Sam Reeder, con Spiderman. ¿Logrará Mae Muller alzar el micrófono de cristal 26 años después de la última victoria del Reino Unido? Solo dos meses después de la celebración del pasado festival en Turín, ya se dio a conocer la identidad de la primera representante oficial de la 67ª edición del Festival de Eurovisión. La radiodifusora pública de Israel, Khan, a través de su cuenta oficial de Twitter, anunció que su candidata sería Noa Kirel, ganadora en los MTV Europe Music Awards 2017 a Mejor Artista Israeli. Sobre suelo británico, la artista defenderá Unicorn, una canción que habla de la perseverancia. De desatar tu fuerza interior de fenómenos femeninos. Un año después de su tercera victoria de Eurovisión, Ucrania vuelve a tener papeletas para levantar el micrófono de cristal. En Turín 2022, Calus Orchesta y Stefania se colgaron el oro eurovisivo. Pero, a pesar de quedar en primera posición y ante la imposibilidad de poder celebrarse el certamen en el país por culpa de la invasión rusa, Liverpool organiza la edición del festival. No obstante, los sucesores del grupo de rap ucraniano son Porchi. Y prometen dar de qué hablar con su canción Eart of Estelke, en calidad de campeón defensor, accede directamente a la gran final. Tras su primera experiencia en el Benidorm Fest 2022, Blanca Paloma no dudó en volver a presentarse a la segunda edición del certamen alicantino. Esta vez, con más éxito, porque fue elegida para ser la representante española en Eurovisión. Venciendo a los otros dos favoritos, Quiero Arder de Agoné y Noche Entera de Vico. La artista de Elche opta al premio con EAEA una propuesta llena de simbolismo y emotividad que mezcla la bulería y el palo flamenco con el dulce canto de una nana. En homenaje a su abuela Carmen, una de las personas más especiales en su vida. Blanca toma el relevo tras el chanelazo del año pasado, con el que el tema Eslomo logró un histórico bronce en la gran final del Festival de la Canción. El mejor resultado de España en 27 años. Una de las grandes sorpresas de Liverpool 2023. Chequia, que hasta 2022 concursó como República Checa. Podría levantar su primer micrófono de cristal sobre suelo británico. Las protagonistas de este logro son las cinco mujeres que componen el grupo Vesna. Punta en alto con su tema My Sister's Crown. Una canción escrita e interpretada en cuatro idiomas, checo, inglés, ucraniano y búlgaro, con la que hicieron podio en la preselección nacional del país. Su peculiar estilo combina elementos del folclore con detalles del pop moderno. Creando así una característica combinación de música ensoñadora, con la que han despertado expectativas de cara al certamen. Siendo solo una niña y como parte de una banda llamada Candy, Iruya levantó el micrófono de cristal en la Eurovisión Junior de 2011 en Ereban, Armenia. Tras su victoria, la cantante decidió aparcar su carrera musical para centrarse en los estudios. Hasta que en 2019 reapareció para participar en Georgian Idol, el talent show que ha servido hasta este mismo año como método de preselección para el país. Ahora la artista quiere conquistar también la edición adulta de Eurovisión como abanderada de Georgia y en la segunda semifinal defenderá su propuesta hecho. Tema que ha gustado mucho a los eurofans y que la sitúa entre las favoritas del festival.